¿Lindo desafío tiene un peor en el Atlántico? Sí, la verdad que estoy muy contenta de poder llegar a la selección, que era un sueño que tenía desde que llegué a Chile a dirigir allí, así que muchas ganas y ilusión de poder hacerlo mejor. ¿Cómo ves la posibilidad de obtener resultados en el corto o en el corto? O sea, bueno, yo creo que me toca un desafío grande, porque siempre hemos tenido buenos resultados, así que quiero seguir en la misma línea y ojalá poder sacar unas marcianitas campeonas. El Panamericano está muy cerca. Sí, es difícil el proceso de esto del Panamericano, pero yo creo que la clasificación sí que es un jugador que tenemos que hacer y ya después me encantaría seguir trabajando para el Mundial, que es un proceso más largo y poder llegar a los tres primeros y así. Hay muchas jugadoras en el extranjero, ¿de cuántas estamos hablando? Hay nueve o diez jugadoras que están jugando allá. La base de las selecciones de los años anteriores están todas allá, menos una jugadora. Y en este nuevo proceso, en este nuevo trabajo, ¿va a ser vital y muy importante la competencia local? Sí, obviamente es importante siempre la competencia local, está muy baja, pero sí que viene una generación más chica, de sus 15, 17, la podemos trabajar a futuro pensando en un mundo. ¿Con cuántas jugadoras vas a empezar a trabajar acá y cuál es el tiempo disponible en los días de semana, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos un tema, ojalá podamos tener la cancha de las marcenitas en el Estadio Nacional, que todavía no está disponible, que sería un plus de poder trabajar estas siete semanas en la cancha y así tener el horario disponible. Tenemos la suerte que estamos en verano, que las niñas pueden tener más flexibilidad de horario, pero el tiempo es súper acotado, tenemos siete semanas, vamos a empezar haciendo un draft este fin de semana, donde juntamos 24 jugadores aproximadamente, para poder ver y decidir con Roberto la selección, porque en el hockey y el patín son muy jóvenes las niñas, entonces vamos a hacer un proceso en conjunto con Roberto, a sus 19 y a los. ¿Alcanzarán las siete semanas? O sea, para ir para clasificar al Mundial, yo me la juego quizá. Pero esperamos contar con las jugadoras de Europa también.